A sus 33 años, Luis Gabriel Reyes es el máximo goleador en activo en el fútbol mexicano. Sin embargo, el colombiano tuvo un complicado inicio de torneo con América debido a lesiones musculares. Poco a poco el canguro fue encontrando regularidad y en cuatro ocasiones el marco enemigo. Y tras tener que dejar de jugar nuevamente los últimos dos partidos de la fase regular, se declara listo para enfrentar a los Tigres, la primera escala de las Águilas, en la Liguilla rumbo al bicampeonato. Sí, bueno, yo quiero ser campeón. Ellos tienen su bicampeonato porque, lógicamente, que estuve en el torneo pasado. Pero es lo que se maneja desde un principio, desde que llegamos a la institución, desde la pretemporada, en cada momento. Siempre se ha manejado eso. Hasta el momento creo que el grupo ha hecho un gran trabajo, pero viene lo más importante, lo más complicado también y lo más sabroso por disfrutar. Rey sabe que América debe buscar anotar en el estadio universitario por el criterio de gol como visitante. Y no cree que el largo viaje desde Nueva Zelanda de Raúl Jiménez, su posible compañero en el ataque, los coloque en desventaja. Físicamente puede ser que hayan cansado, pero la motivación cambia y genera otro tipo de cosas. Entonces, creo que el grupo va a llegar bastante bien. Esperemos que no haya ningún lesionado, que se recuperen de aquí al partido del domingo. Sabemos que Tigres es un gran rival, muy bien dirigido, pero que América también tiene lo suyo. Se espera que Miguel Herrera reporte la tarde de este jueves en las instalaciones de Coapa para dirigir la práctica del viernes con toda normalidad. Héctor Banda y Bruno Valencia, Univisión Deportes.